¿Sabes cómo realizar correctamente un masaje facial? ¿En qué dirección tienes que hacer los movimientos? ¿Cómo llevar una correcta rutina de gimnasia cutánea? Hola a todos, bienvenidos un día más a nuestro canal de YouTube Skin Solution. Soy Eva Rogado, estoy aquí para darte soluciones holísticas para el cuidado de tu piel y mejorar tu bienestar y tu bien ser. Ya sabemos que para mantener un cuerpo sano y en buen estado hay que hacer ejercicio. Pues con el rostro pasa lo mismo, hay que hacer gimnasia facial y masajes de manera habitual. Entonces lo que vamos a ver en este vídeo es cómo hacer una rutina de gimnasia correcta, en qué dirección tenemos que masajear cada músculo del cuerpo para poder tener nuestra piel de la cara en perfecto estado. ¿Cuáles son los músculos principales del rostro que tenemos que masajear? Voy a hacer un repaso de los más importantes y los que más solemos incorporar en los masajes y la gimnasia cutánea para que sepáis cuáles son y luego ya voy a ver en qué dirección y en qué orden los tenemos que ir masajeando. El primero que nos encontramos es el músculo frontal, que es el que mueve la frente y es donde salen las primeras arrugas irreversibles. Luego tenemos el músculo piramidal, que es un triángulo que empieza en las cejas y acaba en la nariz y es el que se corresponde a la arruga del entrecejo. Luego están los músculos orbiculares de los párpados, que tienen forma de anillo y evidentemente, como su nombre indica, pues son los responsables del movimiento de los párpados. Tenemos el músculo del transverso de la nariz, que es el que va a ambos lados de la nariz, en toda esta zona. Están los músculos cigomáticos, que está el mayor y el menor, pero bueno, que sepáis que son los que están a lo largo de la mejilla, nacen en la comisura de la boca, toda la zona del rostro, que los vamos a masajear siempre para obtener resultados en los pómulos. Y bueno, son los responsables de los movimientos de la boca. Tenemos los músculos orbiculares de los labios, pues evidentemente son los que van alrededor de toda la zona de la boca y los responsables de todo el movimiento de los labios. Los músculos triangulares, que empiezan en la parte inferior de la comisura de la boca y terminan en el mentón, vienen aquí a cada lado, son dos músculos, como su nombre dice, triangulares pequeños. Y son los responsables, pues bueno, pues de la risa forzada, del malestar, todo ese tipo de muecas que hacemos sobre la boca. Los músculos triangulares son los encargados de realizarlas. Los músculos risorios, que son unos músculos también pequeños que están a ambos lados de la boca. Luego tenemos los músculos auriculares, que hay tres, uno posterior, otro inferior y otro superior, que bueno, tampoco se utilizan muchos porque son los responsables de los movimientos de las orejas, pero bueno, para que tengáis una noción global de todos los músculos que tenemos en el rostro. Luego tenemos los músculos que se conocen como bucinadores, que son los de las mejillas y acaban directamente en el mentón toda esta zona, que son los encargados de soplar, de silbar, de tocar los instrumentos. Y los músculos maseteros, que se encuentran en la zona de las mejillas, lo que es en la zona de las mandíbulas, son los encargados de la masticación y son los responsables cuando se atrofian, los que dan lugar a que aparezca el brusismo. Entonces es muy importante ejercitar estos músculos, porque bueno, es cierto que el brusismo es uno de los problemas bastante comunes porque está muy relacionado directamente con el estrés. Entonces hay mucha gente en la población que padece este tipo de problemática. Entonces activar este músculo para evitar lo que es el brusismo, que luego lleva, independientemente del problema directamente relacionado con el desgaste de los dientes, pues sí que da lugar a problemas de espalda, dolores de cabeza, migrañas... Entonces estos dos músculos, los maseteros, es muy importante trabajarlos de forma habitual. Vamos a ver más adelante en qué dirección hay que masajearlos, pero primero vamos a ver unas normas generales para cuando hagamos un masaje, tanto si hacemos automasaje o si le hacemos el masaje a otra persona, unas normas generales para que el masaje esté realizado de la forma más correcta. Bueno, en primer lugar, como norma general, el masaje se hace siempre de dentro hacia afuera. Antes lo hacemos en la mejilla, zona de la boca, luego lo veremos, frente, pero siempre en esta dirección, cuando masajemos el rostro. En segundo lugar, no apretar demasiado. Hacer una presión media suave que nos ayude a sentir lo que es el masaje, pero sin hacer demasiada fuerza, porque en un momento dado se puede incluso hasta dañar la piel, sobre todo si son pieles muy sensibles. En tercer lugar, emplear la yema de los dedos, porque así lo que nos va a permitir es controlar la presión y llegar a todas las zonas del rostro. Cuando vayamos a hacer un masaje por la zona de los ojos o por la zona de la nariz, hacerlo con la yema de los dedos va a permitir llegar a todas las partes del rostro para que el masaje sea completo. En cuarto lugar, cuando la zona de la arruga sea amplia, abrir la arruga, ¿vale? Me refiero con esto, por ejemplo, si estamos en la frente y vamos a hacer un masaje, pues abrir la arruga para que al hacer el masaje, el producto cosmético penetre mejor en la zona de la arruga y va a ayudar también a que sea más efectivo. También lo podemos hacer en la zona del entrecejo, en la comisura de la boca, ¿vale? Abrir la arruga, que eso va a notar mucho que va a ser mucho más efectivo el masaje en estos casos. En quinto lugar, una vez que se finaliza el masaje, se puede hacer un pequeño picado o hacer toquecitos que relajan mucho, sobre todo en la zona de los ojos, o finalizar también el masaje con lo que se llama, bueno, el masaje caricia, suaves toques, que va a hacer una... es muy relajante, va a haber ya una estimulación sensorial, entonces, bueno, pues después de hacer masaje, se puede hacer también este tipo de masajes para ayudar a acabar también mucho más relajado. Si necesitas una rutina de gimnasia cutánea o masajes específicos para alguna problemática que tengas en la piel, puedes reservar una cita personalizada en la web evaarrogado.com en el apartado consulta online. ¿Cómo realizar el masaje correctamente? Bueno, lo más importante es siempre seguir la dirección del músculo, que muchas veces nos ponemos a hacer los masajes faciales y no sabemos en qué dirección tenemos que hacer los toques y los movimientos. Pues como os digo, eso, seguir la dirección del músculo, nunca tratar el músculo de forma transversal, salvo que hubiera algún problema, pero en estos casos ya lo que tenemos que hacer es ir a un especialista a que nos lo trate. Nosotros simplemente vamos a hacer un masaje estético para ayudar a eliminar arrugas, flacidez y mantener la piel en un perfecto estado. Si ya hubiera algún problema, como os digo, pues eso ya que os trate un especialista. El masaje que vamos a ver es para hacer automasaje y no hace falta tener conocimientos de ningún tipo de médico o anatómico, simplemente saber qué músculos son y la dirección que deben de seguir. En primer lugar, vamos a empezar por el músculo frontal. Vamos a hacer dos tipos de masajes. Entonces, primeramente, un masaje en bucle, así, en círculo, empezando en el centro de la frente y siguiendo alrededor todo de la línea del pelo hasta las sienes. Es muy relajante, ¿vale? Eso lo masajearemos primero así. Y luego, el masaje del músculo frontal va a ser de arriba hacia abajo, ¿vale? Va a ser en este sentido, de las cejas hasta el pelo y de arriba abajo. Este es el sentido para masajear este músculo y ayudar a tratar las líneas de expresión de la frente, que son, como decíamos, una de las primeras arrugas irreversibles que salen y solemos tener muy marcadas porque, bueno, emocionalmente hablando, pues están relacionadas con todos los tipos de problemas, todos los problemas que cargamos y, bueno, es algo que normalmente todos, en mayor o menor medida, sufrimos en nuestro día a día. Continuamos y vamos a tratar la zona de los ojos. En primer lugar, bueno, empezamos a masajear las cejas, hacerlo siempre desde el interior al exterior, ¿vale? Masajes esta zona, así, más o menos. Bueno, esto, tiempo, pues bueno, podéis hacer un minuto aproximadamente cada zona o 20-30 repeticiones. Pues un poco también como vosotros vais viendo, como os encontráis y como las sensaciones que vayáis teniendo vosotros al hacer el masaje. Y luego masajeremos los músculos orbiculares, que son alrededor de los ojos. Se masajean en forma circular de manera permanente. Aquí surge muchas veces duda en qué sentido y en qué dirección los tenemos que masajear. Vale, pues para que no se os olvide, los tenemos que masajear en la dirección en la que peinamos la ceja, ¿vale? Que es el sentido natural. Entonces, empezamos en el interior, vamos peinando la ceja y vamos haciendo ochos. Y es la manera de masajearlo. Podéis masajearlo con las yemas de los dedos. Esta zona también viene muy bien masajearla a toques, pero sabéis, que sepáis ya la dirección. No se os olvida porque veis que si lo masajeamos al revés, pues lo que estamos haciendo es despeinando la ceja. Nos estamos saltando el sentido natural. Entonces, siempre esa zona peinando la ceja. Luego tenemos los músculos auriculares anteriores, que son los de las patas de gallo. Entonces, salen de los ojos y van en dirección a la sien, ¿vale? Entonces, se masajean en línea recta. Cuando masajemos esta zona, así. Muchas veces tendemos a hacer así y lo que estamos haciendo es ir en contra del músculo. Entonces, masajear. Entonces, masajear bien una mano con cada uno o masajear con las dos manos, ¿vale? Primero uno y luego otro. Pero recordad, siempre en sentido horizontal. Sale del ojo y llega a la sien para tratar las patas de gallo. Luego están los músculos cigomáticos. No vamos a diferenciar el mayor y el menor porque son todos por esta zona. Entonces, cuando tratemos la zona de las mejillas para masajear el pómulo, masajearemos por aquí y arriba abajo, ¿vale? Esta zona, arriba abajo, masajeamos todo lo que es las mejillas para elevar el pómulo. Cuando masajeamos la zona de la nariz, si masajeamos el centro de la nariz, masajearemos siempre hacia arriba, que además luego ya, cuando llegamos al final, masajeamos también la rueda del entrecejo. Y cuando masajeamos alrededor de la nariz, el músculo que habíamos visto, que era como el llamado elevador, lo hacemos hacia abajo y luego hacemos un pequeño movimiento hacia arriba, ¿vale? Masajeamos así y luego movemos hacia arriba, por debajo de lo que es el pómulo, tratando todo el pómulo, que esto nos va a ayudar también a elevar la zona del pómulo. El músculo risorio, que como os había dicho antes, eran unos pequeños músculos que salían de la boca, así, triangular, entonces va a hacer un masaje en esta zona, ¿vale? Así, que nos va a ayudar a masajear toda la zona de la boca, va a ayudar también a estirar todo lo del surco nasogénico y demás, entonces, recto, hacer el masaje siempre aquí. Y luego ya el músculo orbicular de los labios, que masajearíamos haciendo círculo, en esta zona también podéis hacer a toques, se puede hacer hacia los dos lados, ¿vale? Os voy a dar un consejo, bueno, os voy a dar un consejo, no, os voy a contar lo que es esa zona en la reflexología facial, porque así ya cuando estéis masajeando esa zona, pues podéis estar pendiente de esto. Esa zona está relacionada con el intestino grueso, entonces, dependiendo de donde hagáis el masaje, estáis activando el intestino grueso de una manera u otra. ¿Qué quiero decir con esto? Si el masaje lo hacemos de derecha a izquierda, en este sentido, aquí estamos tratando el estreñimiento, si estamos estreñidos, de derecha a izquierda, ¿vale? Y al revés, hay que hacerlo cuando tenemos diarrea. Entonces, para que lo sepáis, que, bueno, así además de masajear, estamos ya tratando en nuestro interior, que ya sabéis que la cosmetología holística es lo que estamos intentando, cuidarnos por dentro o por fuera. Que no se os olvide, de derecha a izquierda, extendimiento de izquierda a derecha y diarrea. Pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy para saber realizar una rutina de gimnasia cutánea correctamente y poder llevar a cabo masajes faciales para activar nuestro rostro igual que nuestro cuerpo. No os olvidéis de dar un like, suscribiros al canal y activar la campanita para que os recuerde cada vez que tenemos un vídeo de estreno. Y recuerda, tú eres tu prioridad. Descubre una nueva vida para tu piel. Nos vemos en SkinSolución.